Ergodyne ProFlex, protector lumbar de alto rendimiento, color negro. Patentado de los dedos pegajosos se mantiene. Diseño patentado de forma en V. Panel de alimentación patentada posicionadores. 840D material cuerpos PANDEX. Elástico albis con costuras en zig-zag. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Compró dos. Me encanta esta cosa. Tanto, que compré una segunda. Llevarlo de un trabajo a otro era demasiado complicado. Ahora tengo uno para el trabajo y otro para casa. No puedo enfatizar lo suficiente lo increíble que es esta cosa. Cuando las mujeres dicen que quitarse el sujetador es la mejor sensación del mundo. Esa es la sensación exacta que se tiene con esto también. Además de la comodidad al llevarlo puesto, puedes sentir la presión del corsé que ayuda a... Cuando te lo quitas, te sientes como un increíble fideo mojado.